Ahora sí, entonces creo que más bien, ven, nos devolvemos un poco, por favor, hasta el slide donde lo presentamos. Bueno, que tendremos que volver a grabar, pero es para quienes vean la grabación que hace. Entonces, bienvenidos a nuestro seminario virtual, evaluación y selección de luminarias a cargo de Ben Díaz para el mes de diciembre de 2017. Un slide, por favor. Nuestro sitio de aprendizaje menciona que estos eventos son solamente educativos, no promueven marcas, productos o empresas en particular. Tienen, como ya lo mencioné, educativo, un carácter educativo y no contienen ningún carácter de venta. También es inadecuado hacer comentarios negativos o despreciar a otros presentadores, empresas o productos. Próximo slide, por favor. A Shure, quien ha sido nuestro patrocinador para todos los seminarios virtuales de este año 2017 y años anteriores. Próximo slide, por favor. En esta oportunidad, Shure nos presenta sus micrófonos Micro Wireless, que son una solución para conferencias para empresas, que permiten, digamos, conectar desde salas corporativas individuales hasta sucursales regionales conectadas en red. Sus ventas son audio claro y preciso, varias configuraciones de micrófono, encriptación y seguridad, acceso a red por Ethernet, conexión en red Dante, tiene hasta 80 canales que permite escalaridad y tiene soporte y servicio de garantía mundial de Shure. Si alguno de ustedes está interesado en conocer más sobre este producto, pueden escribir a ventas arroba Shure punto com. Próximo slide, por favor. Bueno, ahora, entonces, le doy la palabra a Ben, que es nuestro presentador del día de hoy y quien ya nos ha acompañado en años anteriores. Ben, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Gracias, gracias a Inflopo.com, a Ana, a Cecilia, a Sergio, por invitarme otra vez. Para mí es un auténtico placer y gracias a todos los que estáis viendo el webinar. Pues un poco para introduciros de donde vengo, lo que hago, pues trabajo para un fabricante de iluminación. Por supuesto, la presentación no tiene nada que ver con este fabricante, pero antes de esto, pues he sido diseñador de iluminación. Y bueno, he estado en aproximadamente unos 20 países, en diferentes continentes, trabajando con diferentes personas, etc. Entonces, bueno, lo que vamos a ver hoy es una continuación de otras cosas que he hecho. Pues lo que veis, a priori, es un Fundamentos de Iluminación bajo tecnología LED, un web que he hecho para Infocom. Esto podría ser una continuación de él, aunque se puede ver también de manera independiente. Y si estáis interesados, pues no tenéis más que hacer clic en ese link para poder verlo posteriormente. Como bien, tenéis un pequeño artículo en una web de Instalia, donde se dan algunos tips para no perderse la industria de iluminación. Y finalmente, pues tenéis una conferencia grabada en vídeo para la Asociación de Autores de Iluminación en España, en la que se habla de otros tips relacionados con el mundo del LED. Así que todos ellos, de alguna manera, se relacionan entre sí y suponen un puente entre clientes, usuarios, distribuidores, explicadores, integradores. La idea es que cuanta más información podamos compartir entre nosotros, pues más fácil. Bueno, voy a entrar ya directamente al webinar. Espero que todo el mundo lo esté escuchando bien. Bueno, pues más que nada, empezar con seis preguntas muy claras para poder acertar cuando se evalúa, cuando se selecciona una luminaria. Primero, ¿cuál es la función que van a tener las luminaria? Esto es la parte importante. ¿Qué función? Porque no es lo mismo, evidentemente, iluminar una bachada que lo de un show. Y dentro de un show no es lo mismo hacer una luz frontal que hacer un... Hay miles de aplicaciones. Entonces, ese es el factor fundamental. Por otro lado, a ver por qué encantarse por una solución y no por otra. No sé si hay motivos para hacerlo. El precio es solo uno de esos motivos, pero hay mucho lugar de ellos. Veo que hay algunos mensajes de que no los escucharéis. Espero que el resto sí lo estéis escuchando. Bueno, tercero, ¿quién se ocupa de poder instalar o operar y mantener las luminarias? Esto es muy importante porque una de las cosas que es diferente del audio, por ejemplo, es el hecho de que en iluminación trabajamos con consumibles. Cosas que tienen un deterioro y hay que reponerlo y mantenerlo. Es una cuestión importante. Cuarto, ¿cómo le puedo hacer a ellas? Pues saber dónde las puedo comprar, en qué lugar. Si va a ser a través de un distribuidor, si le voy a tener que hacer personalmente, de qué me voy a mostrarlas, etc. Por otro lado, ¿cuándo estarán disponibles, enviadas, instaladas y funcionando? Es decir, ¿cuándo tiempo os voy a tener? Desde que yo la ordeno, desde que yo hago el pedido hasta que llegan, ¿cuánto tiempo va a llevar a instalarla? ¿Y cuál es el presupuesto, el beneficio y el retorno? Son tres conceptos muy diferentes, pero muy importantes. El presupuesto es el inicial, el beneficio es lo que yo saco montado de una luminaria de manera específica, no tiene por qué ser un valor mayor, puede ser otro tipo de valor. Y bueno, el retorno de la inversión, cómo recupero esa inversión. Aparte de las preguntas, hay seis atencias muy claras, para no equivocarse de manera drástica. Claro que no hay aplicaciones genéricas, esto está relacionado con el primer punto anterior. Es importante saber para qué se quiere una determinada luminaria. Y no hay una aplicación genérica, la luz no es luz, sino más. La luz es luz para algo, siempre. Tengo que entender esto. Segundo, que no existen soluciones perfectas, a pesar de que seguramente no encontréis a gente que os intente vender una solución perfecta, pero soluciones perfectas en nada en la vida existen. Aunque sí existen opciones adecuadas por un determinado trabajo. Y eso no denigra a la luminaria en concreto para otras aplicaciones. Simplemente es adecuada para eso. Tercer punto, no es posible... Perdón, he salido una pequeña ventana por ahí. Decía, no es posible resolverlo todo uno solo, ¿no? Es mejor confiar en tu equipo. Es algo importante también, porque realmente la luz es muy compleja, se divide en múltiples áreas y sin poner en un equipo que lo sepa resolver. Cuarto, si no se busca, eso está claro. Es muy, muy importante hacer una búsqueda profunda. Vamos a hablar de cómo hacer esa búsqueda en este webinar. Quien acepta lo que resulte viable, porque a veces lo barato cuesta caro, o a veces lo que se promete no se puede cumplir. Entonces, es importante siempre mantener una posición objetiva, en la que cualquier cosa que se promete se pueda evaluar y se vea hasta qué punto es factible hacerlo. Eso acierta nunca si el precio es el único factor, que es lo que la mayoría de gente piensa cuando va a seleccionar, evaluar una luminaria en el coste. Y realmente, pues si ese es el único factor, seguro no se va a aceptar. Se encuentran dados muy claros para proteger tu elección a la hora de evaluar una luminaria. Vamos a decir que es el asesor, el técnico, el distribuidor, la marca. Cada uno te aporta un punto de vista diferente. Desde el asesor te va a dar un enfoque más claro de lo que es la iluminación en sí. Unas bases teóricas o prácticas sobre el proyecto que te ayuden a entender cómo tratar un determinado problema con una determinada solución, pero no pueden entender tu negocio. Es decir, no pueden comprender a fondo dónde vas a sacar tu rendimiento real. El negocio, en cambio, no puede tomar decisiones, como monta esto o monta lo otro, pero sí te puede avisar de muchos problemas relativos al cableado, esos mensajes, etcétera, etcétera. El distribuidor es una persona realmente importante en este proceso, desde mi punto de vista, porque es el que te va a facilitar el más complicado de esto y lo que en la teoría de iluminadores no sabemos manejar, como el tema de las aduanas, el tema del transporte, el tema de las garantías, posvena, etcétera, etcétera. Donde hay mucha, mucha, mucha letra pequeña y debe estar cubierto. Y en un distribuidor es difícil tenerlo. Fija la marca. Evidentemente, el fabricante es el que tiene más peso sobre el propio diseño de la luminaria y sobre su función. Es importante entender que el fabricante puede suministrar exactamente lo que necesitas para una aplicación determinada, pero necesariamente va a ajustarse a lo que tú quieres. Hay un plato, un inventario determinado y aunque este inventario pueda ser customizable, pues no siempre se ajusta a lo que uno necesita. Eso es importante tenerlo en cuenta. Hay crífonos también que tienen que crear cierta incertidumbre a la hora de, bueno, pues eso, seleccionar una luminaria. Primero, es que yo diría, y que habéis visto muchas veces seguramente, pero yo lo he visto muchísimas veces, que es buscarlo adecuado, sino lo más barato. Esto es un verdadero problema porque a medio y a largo plazo será una solución problemática. Hay que tener en cuenta que las luminarias son para usarlas. Y cuando una luminaria falla, lo que falla no es la luminaria, lo que falla es todo el proceso. Es decir, la persona que la registró, la persona que la especificó, la persona que la entregó, la persona que le entregó. Todas estas personas son las que fallan. Y la persona que hay un proyecto, estas personas serán las mencionadas como los que cometieron error. Y luego, bien los tiempos, o las personas, o las necesidades del proyecto, es otro de los grandes problemas. Y es un problema típico, no solo en instalaciones, pero también en giras, por ejemplo, donde muchas veces se hace un diseño que en plano es precioso, pero que lo hay que llevarlo a la práctica. Y eso implica saber cómo va la carga del camión, saber cuánto tiempo lleva un punto de rigging para montar un truce, saber cuánta gente necesitas y cuál es la tarea de cada una de esas personas y en cuánto tiempo lo van a hacer. Por tanto, los tiempos, las personas y las necesidades, es importante gestionarlas. Por otro lado, es un problema no entender ni estudiar las cuestiones fundamentales. Es decir, centrarse en cosas que no son las importantes o estudiar a fondo las cosas importantes. No dar los detalles en cada una de las fases y en cada producto. Esto también es típico. Muchas veces, cuando especifica un tipo de luminarias, está pensando en otras cosas, ya sea en el punto de vista creativo, del efecto que se quiere conseguir, o cuando ya está prácticamente todo el proyecto hecho, en la última parte, uno decide no montar la infraestructura de cableado adecuada, sino una que, bueno, pues es un poco más barata, que tiene un poco menos de protección y luego, pues, al segundo día tienes problemas. Es decir, prestar atención en cada atajo. Aquí es un pequeño esquema, un pequeño gráfico de opción y selección. Entonces, realmente, aquí tenéis las cuatro preguntas muy claras. ¿Qué necesito? ¿Por qué me decido? ¿Qué ayuda? ¿De dónde busco? Esa línea verde que veis es el protocolo en sí, el procedimiento, o que uno necesita. Entonces, en este caso, ¿qué necesito? Necesito aplicaciones específicas y lo llevan a esas aplicaciones específicas son normalmente los asesores, los expertos, los que tienen toda esa información. Lo que nos diga el asesor es siempre a un cuadro que veis ahí, que es el de mi propia evaluación, mi propio conocimiento, mi experiencia, mi intuición, que son los que solo vosotros tenéis, si nadie más tiene. Y después, si encontramos las aplicaciones específicas con los asesores, pasa a la segunda etapa, que es ¿por qué me decido? ¿Por qué tengo en la área? Ahí entran los parámetros técnicos, donde los técnicos, los propios instaladores o los mediatécnicos que tengas en una gira, por ejemplo, deben tener peso. Y, finalmente, eres tú el que quiere decidir con tu conocimiento, con tu experiencia, con tu intuición, cuál es la decisión adecuada. Después de los técnicos, llega el equipo de trabajo y apoyo que normalmente basa en distribuidores que son los que te van a aportar todo el material que necesitas en el tiempo en el que lo necesitas, que te puede facilitar una demostración del producto en concreto, que te puede echar una mano si uno de los productos falla y lo necesitas de manera de trata. Y los distribuidores que ya te habrán dado una idea de precios, de garantías y de un montón de cosas más, entonces empiezo a buscar y, sobre todo, busco marcas. En estas marcas ya baja el detalle, vas a ver la distinta documentación que te facilitan, lo que puede hacer la luminaria, etcétera, etcétera. Con toda esta información, la meto en una pequeña costelera, la agitamos bien y le añadimos los ingredientes de nuestra propia cosecha, lo que nosotros consideramos, nuestra propia experiencia con otras luminarias. Cuando tengo todo eso, lo que hago es pasar a un barbecho donde decidimos cómo convertirlo en resultados, porque tiene que haber resultados. Cuando hacemos esta valoración de los resultados, entonces tenemos que volver al asesor, al técnico, al subidor, a la marca. Esa pequeña raya naranja que podéis ver de retorno. No vamos a preguntar cosas, porque, claro, evidentemente, para saber resultados tenemos que saber el precio y para eso tenemos que ir con el subidor. Para ver el resultado de un cableado en concreto, pues tenemos que volver al técnico, etcétera, etcétera. Cuando este proceso ha acabado, en este pequeño ciclo que podéis ver, entonces ya pasamos a la selección en sí. Y en la selección es muy importante entender quién es el final, quién va a ser la persona que va a recibir tu diseño, que va a recibir tu gira, que va a recibir tu instalación y cómo la aplicar y cuál va a ser su beneficio. Aquí hay tres puntos muy importantes y ahora si hablamos de valor en dos siglos, valor monetario, financiero y valor a la hora de, bueno, pues determinar si la intervención lumínica ha sido exitosa o no, que quiere básicamente si la ha ayudado a la gente en algún sentido, si ha provocado un impacto que va a ayudar al artista, en el rendimiento del artista, bueno, si ha dejado marca de algún modo. Y aquí hay tres puntos importantes. Uno es el costo, que siempre es a corto plazo, es decir, cuánto te va a costar la luminaria y qué rendimiento le voy a sacar. El beneficio, que es un balance a medio plazo, es decir, está la gira o está funcionando la instalación, la gente va más a este centro comercial porque tiene la iluminación puesta o en un hospital es más fácil tener un buen ambiente de trabajo o que los pacientes sientan menos ansiedad. Sientan menos ansiedad con un determinado tipo de luz y que es un balance que siempre va a ser a largo plazo. Y podemos hacer varias evaluaciones como por ejemplo el consumo, pues cuánto hemos gastado en consumo y qué ventaja tenemos con otro tipo de luminaria, por ejemplo, si estamos hablando de luminaria LED, o cuánto tiempo he amortizado el coste de la luminaria o de qué me da me ofrece un retorno, cuántas ventas he hecho en el siguiente disco, cuántos tickets he vendido en este concierto en completo. Es que es un poco básico desde el punto de vista de lo que es la propia audiencia, es decir, tener los dos claros de evaluación y selección, pues bastante importante respetarlo. Pero vamos a ver cuestiones objetivas en la selección. ¿Qué quiere decir con cuestiones objetivas? Bueno, pues cuestiones que son, digamos, incuestionables, que son datos, que es ciencia, que están disponibles a través de los fabricantes y en la página web y a través de cualquier tipo de formación. Veis las escalas muy claras. Una es la escala creativa, creativa que podéis evaluarla básicamente de dos maneras, en lumen o en lumen que tenéis en mi anterior webinar de Infocom más información sobre ello. Y básicamente la potencia iluminada es un paciente de visibilidad. Es decir, cuánto saber la luminaria y, por ejemplo, si vamos a iluminar un scan de edificios, pues tenemos que saber si a cinco kilómetros de distancia a cuatro kilómetros de distancia el hotel que estoy iluminando se va a ver porque va a implicar que la persona que está conduciendo desde la autopista va a decidir ir a ese hotel y no a otro, por ejemplo. Después del equilibrio de color la automaticidad que es la manera en la que se da color la luminaria. Por ejemplo, la mayoría de luminarias LED pues tiene balance de color RG y después añaden pues algunas añaden ámbar, algunas añaden un blanco puro, algunas añaden incluso un lavanda, un ámbar, etcétera. Toda esta información también la tenéis en el webinar, hablamos más a fondo de los diferentes tipos de luminarias LED. Luego tenemos la calidad de reproducción que es básicamente la fidelidad. La calidad de reproducción la entendemos como la capacidad para iluminar en blanco un objeto y que se parezca lo más posible a la raridad. Es decir, que si por ejemplo tenemos un coche que es de color entonces tenemos exactamente el mismo rojo a luz de una luminaria. Normalmente esto es muy típico con los coches precisamente porque los factores pues gastan mucho dinero en que el coche cuando estás en el exterior salga de un particular y no de cualquier otro. Pero la fidelidad está también relacionada con la televisión por ejemplo y otros segmentos. Etcétera. Lo que hay que entender es que hay varias maneras de medir esta fidelidad. Una es RI que es el índice de reproducción cromática otra es el TLCI que es una manera de la fidelidad más basada en el LED y más correcta para el LED que el CLI que el CRI sobre. Tenéis después el CQS por ejemplo tenéis el GAMUT tenéis el EF hay muchas formas de medir la fidelidad. La segunda a la escala operativa venís primero la cognitividad consumo esto es un valor de eficiencia básicamente normalmente medimos la eficacia o la eficiencia depende del valor que estemos usando en el vatio es decir la cantidad de lúmenes que tengo en cada vatio de consumo lo cual es muy importante a nivel operativo porque va a determinar que la instalación se arregla o con una gira pues tengamos suficiente potencia en el generador para todas las luminarias que llevamos es un dimensionado que es un factor logístico importante también pues por ejemplo si hablamos de espectáculo pues realmente importante ver exactamente cuánto me puede caber en un trailer a nivel de luminarias entonces si podemos saber qué la luminaria qué tipo de flake está de qué tamaño estamos hablando de qué peso y en la instalación es muy importante saberlo no solo para ver pues si voy a instalarlo en un poste o si puedo un brazo y montar directamente sobre una superficie como un muro pero también a la hora de comprar porque es lo mismo importar una luminaria si uno está en Latinoamérica desde Europa e importarla por avión que importarla por barco donde por ejemplo el marco de mayor factor es el peso mientras que un avión es peso dimensionado necesitas un volumen y ese volumen cambia el precio todos estos factores son importantes tenerlos en cuenta luego acciones y flexibilidad lo que llamamos versatilidad que son acciones en las que puedo usar una luminaria en concreto si tengo una empresa de alquiler pues es importante saber si una luminaria en concreto me va a servir para hacer un desfile de moda si la puedo usar en un festival de rock and roll si la puedo usar en una feria comercial para iluminar un stand si la puedo usar en televisión porque todas las luminarias lo hacen todo y como decíamos antes no hay la luminaria perfecta para todo no está la escala económica está la que más conocemos casi pero es importante matizar qué es cada cosa una cosa es el precio otra cosa es el valor y ese es el rendimiento el precio todos sabemos lo que es no hay más que preguntar pero es un concepto más difícil de medir y sin embargo cuando un éxito ocurre en este aspecto a nivel es que todo el mundo básicamente dos factores uno es el beneficio que viene de una instalación en concreto me va a dar más trabajo después o hace un impacto social a nivel prensa etc o realmente cumple con la función que yo pretendía y la amortización es en cuánto tiempo voy a llevar para recuperar el dinero que yo he invertido a nivel precio por otro lado está el rendimiento es decir he tenido que mantener mucho esta instalación por ejemplo en una gira que he estado seis meses girando las binarias han rendido los seis meses o no esta evaluación va a hacerla siempre a posterior y hay que ponerse con los números en otros diseñadores de iluminación no somos muy amigos de los números cuando acabamos una gira o cuando ya hay una instalación en plano pero estos aspectos son realmente importantes porque es lo único que sostiene el hecho de que se siga girando o se siga haciendo instalaciones lumínicas realmente compensa y cuáles han sido los gastos totales desde la persona que tiene que ir de vez en cuando a ver si todo va bien hasta con Sergio que te abre la puerta etcétera etcétera bien una serie de cuestiones que son cuestiones subjetivas y aquí entramos en estos parámetros que es importante evaluar también hay una escala psicológica que son yo lo llamo efectismo es decir las capacidades que tiene una determinada luminaria para un diseño si nosotros crear por ejemplo un efecto en el que haya un color muy potente donde haya unos músicos silueteados con un muy más que las siluetas de los músicos pues entonces escoger una luminaria que pueda funcionar con por ejemplo un un ángulo de muy alto porque lo que queremos es llenar con pocos luminares todo el escenario desde las de los músicos y se siluete muy bien si vamos a usar beams por ejemplo con un ángulo muy muy cerrado va a ser mucho más difícil conseguir este efecto no embargo un beam sirve para muchas otras cosas entonces un aspecto otro es la sensibilidad o genera sensaciones ¿a qué le llamo yo sensibilidad? bueno hay ciertas luminarias que en determinadas circunstancias generan estas sensaciones en el público esto es muy claro con el color por ejemplo evidentemente no es lo mismo la sensación que provoca un rojo que es una agresiva y pasión de mucha intensidad con lo que genera un azul por ejemplo que probablemente es una sensación de profundidad de meditación de reflexión la escala de color tiene un efecto entonces es importante entender eso a la hora de seleccionar una luminaria porque no todas las luminarias crean los mismos colores ningún rojo es igual ningún azul es igual por otro lado la singularidad o cualidades únicas ¿qué es una singularidad? es uno de los aspectos más importantes a la hora de evaluar una luminaria es saber qué es único en una determinada luminaria es decir que hay muchas veces un efecto lumínico que solo es posible de conseguir con una luminaria en concreto y no ocurre con nada más es importante tenerlo en cuenta a la hora de evaluar una luminaria no es tan fácil conseguirlo bueno luego tenemos la escala de soporte la escala de soporte es la que más le puede interesar a un instalador o un técnico y que son opciones importantes pero subjetivas al mismo tiempo porque por ejemplo las condiciones de entrega para una persona en concreto le puede parecer aceptable la entrega en semanas y en otro país o en otra circunstancia puede quizá aparecerle demasiado tiempo ¿no? y puede recibir un mes o sea puede necesitar o puede requerir que en dos días se entregue con seguridad desde fábrica o la ganancia es un aspecto también ya listo como estás actor importante y perdón si lo puedes hacer como se tenemos unos problemas de audio por ahí estaba oyendo algo por ahí decía que con el tema de las garantías es importante también que las garantías son muy diferentes por ejemplo que una estación sin garantía es muy muy interesante en concepto de luz de escenario o una presa de renta habrá veces en las que las luminarias no las vas a usar más de cinco años entonces en garantía de dos años puede ser aceptable menos de dos años mi recomendación es que nunca se acepte luego el servicio postventa el problema en las coberturas es muy objetivo habrá distribuidores que te ofrezcan renovarte una luminaria y reemplazártela directamente sin tener que necesitar arreglarla habrá otras personas que te dan un servicio muy rápido para reparar la luminaria y todo eso hay que tenerlo en cuenta cada uno hace su propia escala luego la financiera es muy importante que son las condiciones de pago o la oferta es decir pues no vas a dar 12 meses para pagar la luminaria o bueno pues voy a pagarla en 30 días etcétera son las fórmulas de crédito que lo que llamo modalidad es decir que te ofrecen un año sin intereses o 3 años a un interés de 4% etcétera para pagar las luminarias que son conceptos muy importantes porque las instalaciones o las empresas de alquiler de equipos tienen los equipos en función del trabajo que van generando y ese trabajo llega a cuentas de gotas por eso hay que pagar los productos sin entender esto finalmente el ciclo de producto o el retorno ¿qué hago yo esto? pues que todo producto tiene un final tiene un inicio pero tiene un final también y todo esto hay que tenerlo en cuenta ahora de seleccionarlo ¿no? aquí tengo factores determinantes en base a lo que habéis visto esto las cuestiones los aspectos subjetivos y objetivos os que los subjetivos los tenéis en azul mientras los subjetivos los tenéis en verde a la izquierda veis que pone factor diseño el factor diseño es lo que yo entiendo como que necesito ¿cuál es la aplicación que voy a tener? quiero como una luz frontal quiero una luz de contra voy a usar para iluminar una fachada voy a usar para mi luz de oficina hay una serie de cuestiones que son muy importantes veis el pequeño triángulo a la izquierda arriba de todo es lo que yo considero más importante en vuestra hora de evaluar que es la creatividad o la psicología esa escala que es la escala subjetiva por supuesto es la que yo considero más importante para el diseño después la operatividad y después la economía la financiación para mí ese es el el baremo en primera voy a usar solo esos seis primeros tendría la singularidad porque realmente cuando uno quiere crear un diseño quiere que sea un diseño único y que nadie más lo tenga un concepto muy importante segundo el efetismo es decir que es de capaz una determinada luminaria para el efecto que yo necesito y no otro la generación de sensaciones es decir realmente puedo con color dinámico por ejemplo en una fachada puedo crear una sensación de confort para que los clientes vayan y compren más es muy importante luego están tres aspectos más objetivos que son la versatilidad es decir cómo de flexible es para que un determinado efecto me valga pero puedo usar muchos más cuál es el libro de color de esta luminaria es decir cuántos colores qué gama de color puedo crear con ella y luego la eficiencia la conectividad y consumo porque realmente si lo puedo con menos luminario pues mucho mejor el siguiente factor es el factor de la utilidad es decir por qué decido cómo de útil es una determinada luminaria una aplicación concreta por supuesto si estamos iluminando un parking pues muchos factores que no me interesan tanto por eso estáis viendo que la operatividad es lo más importante es decir el primer rendimiento va a durar por ejemplo si estamos iluminando un parking como digo lo que queremos es que durquen las luminarias y que hay que mantenerlas lo mínimo posible luego por eso sea muy versátil es decir que imaginemos que ese parking pues el día de mañana puede usarlo como una zona de conciertos y esa misma luz que estoy teniendo en el parking se puede regular por ejemplo y desaparecer eso es un concepto de versatilidad por otro lado la eficiencia como decíamos es decir cuánto consumo voy a tener y cuánto va a costar ese consumo qué seguridad me da la fábrica a nivel de garantías qué servicio postventa tengo porque si tengo un problema en el parking pues cada hora que pasa sin luz será más serio y me va a costar clientes y me va a costar clientes y me va a costar el valor la amortización el beneficio que voy a tener aplicada a determinada luminaria si es comercial puramente comercial pues cambian otra vez los puntos de vista para mí a nivel comercial lo más importante a evaluar una luminaria es la sensibilidad que puedas generar la sensación que puedas generar sobre todo hablamos de centros regionales o ferias donde el color lo da prácticamente todo y hay una gran diferencia entre entre crear movimiento dinámico o distintas caridades de blanco a la hora de crear un confort o todo lo contrario crear premura de que los clientes entren y salgan rápido al lado bueno pues las cualidades únicas de una luminaria si una luminaria es única quiere ser más fácil de vender es más fácil de alquilar a un dominador en concreto la potencia lumínica aquí ya entra a tener bastante importancia la potencia lumínica la visibilidad porque evidentemente es muy importante que las luminarias se vean con potencia cuando hablamos de factores comerciales es decir hay diferencia entre una luminaria más potente que otra pero es un factor normalmente cuando uno evalúa luminarias sin base de conocimiento se considera que la potencia lumínica es lo fundamental ¿cuánta luz da la luminaria? ¿es más grande que la otra? ¿menos? ¿tiene más intensidad? este es un concepto para nosotros bastante pobre es un concepto interesante según la aplicación pero la potencia lumínica siempre se puede compensar con más luminarias sin el resto de factores no se pueden conseguir con más luminarias o tiene o no lo tiene el nivel de color en este caso va a ser muy importante como decía el color es fundamental desde el punto de vista comercial la inicial aquí ya cobra mucha mucha importancia porque no es lo mismo hacer inversión inicial en una tienda por ejemplo para iluminar una tienda de 52 hay que hacerla de 50.000 hay una gran diferencia la calidad de reproducción o la fidelidad es fundamental si por ejemplo a nivel comercial vamos a tener joyería y en esa joyería queremos que un reloj de determinado valor pues se vea exactamente con los colores que tiene porque por ejemplo en rojería sabéis que los acabados es un acabado dorado o plateado etcétera pues es importante te estás pagando por eso y ese pequeño más gratis puede dar que uno haga que venda un reloj de 500 euros o que venda un reloj como los hay de 15.000 o 20.000 euros bien esto en cuanto al factor comercial después tenemos un factor de calidad calidad es el que yo relaciono con el don de buscar mi consejo evidentemente es apostar siempre por lo menos de calidad y esto siempre tiene un retorno mucho más interesante aunque el precio sea mayor aquí ya veis que cambia otra vez la escala y lo más importante para mí en este sentido es la garantía es decir cuando uno está pagando por calidad está pagando por tener una garantía de marca interesante si la iluminaría a los dos meses falla y no tengo ningún soporte porque no hay efecto y no puede fallar pero si no tengo ningún soporte de garantía si la marca no se hace responsable no tiene ningún sentido por otro lado volvemos al tema de la versatilidad si una calidad es buena está bien quiere decir más que cualquier otra cosa más que que tenga mucha luz quiere decir que es muy versátil y que es para muchas aplicaciones y que todas estas aplicaciones las hace bastante bien para que no sea perfecta en ninguna de ellas pero va de ofrecer muchas cosas y cuando uno invierte en calidad cuando hacen inversión potente esto es muy importante como veis la fidelidad evidentemente tiene importancia ahí donde entra el CRI luego la singularidad y el rendimiento que son conceptos de los que ya hemos hablado la variable muy importante que es la variable del tiempo y la variable del tiempo es la que te determina cuánto durar la luminaria para cuánto tiempo la voy a usar cuánto tiempo necesito este determinado de efecto cuál va a ser mi rendimiento etcétera y esto es algo que hay que mirar con mucho mucho ojo y como son factores que están relacionados con factores monetarios como es valor rendimiento garantía coberturas accesibilidad eficiencia es decir con esta variable de tiempo es que esto siempre se puede aplicar a los cuatro que habéis visto de calidad etcétera es aplicar una variable de tiempo sobre esto y esto es una escala en función de cuán importante el tiempo la variable de tiempo en lo que uno quiere por ejemplo si uno tiene una instalación donde las luminarias tienen que durar 15 años pues en ese caso la variable de tiempo es muy importante y tiene que estar siempre relacionada con cualquier otro factor que estemos considerando ya sea cariño etcétera bien en variable tiempo hay un pequeño triángulo invertido que os explica el ciclo de vida de un aluminario y en qué punto entrarán técnicos subidores, marcas y asesores a ser muy importantes en la vida cuando uno hace la primera instalación o cuando uno compra el aluminario por primera vez los técnicos son muy importantes porque va a ser la gente que te va a orientar dentro del mercado los parámetros técnicos influyen mucho luego está el distribuidor en importancia porque el distribuidor es el que te va a dar el soporte local siempre tengas un problema o quieras añadir un accesorio o quieras comprar el producto se va acercando más a su final las marcas van teniendo más y más importancia porque eso es que pueden hacer que el producto tenga nueva vida haciéndote un renove o cambiando la fuente de luz añadiendo accesorios que lo mejoran o incluso dándote una garantía o extendiéndola y veis que al final del ciclo de vida vuelven los accesorios a ser importantes porque en ese momento es el asunto el que te va a tener que evaluar y decir es mejor comprar otra o no si te va a comprar otra de qué manera la puedes reemplazar esto te puede ingresar más menos etcétera con distintos foros y distintos elementos químicos que se juntan de manera no uniforme puede dar un rendimiento u otro es importante entender lo que es esta distribución que básicamente es lo que tiene el chip de LED y es que lo mires desde donde lo mires siempre te da la sensación de que la luminaria está lanzando rayos hacia ti así es que el chip de LED es un paquete del chip de LED es decir cuando se pone una pequeña óptica primaria el chip de LED y un paquete térmico una dinámica una solución térmica probablemente un distribuidor que hace que el chip de LED tenga el mejor rendimiento posible si veis una pequeña curva ahí que es lo que a mí me interesa explicaros que es la distribución espacial y eso hace que en el centro tengáis la mayor intensidad lumínica y a medida que vais yendo hacia los bordes pues vais perdiendo intensidad lumínica esto está relacionado con el tipo de óptica primaria que está añadiendo el chip de LED y que evidentemente no rinde igual en el centro que en los bordes siempre hay una perdida luego entran las ópticas secundarias y las ópticas secundarias es lo que es la fuente LED y esta fuente LED bueno pues hay un factor ahí muy importante que veis en la gráfica que es FWHM que es obviamente full width up maximum y que es algo parecido a que veremos después como king-and-under que básicamente es saber hasta qué punto tengo una pérdida del 50% es decir en el centro voy a tener el 100% de intensidad lumínica y a medida que me vaya acercando al borde voy a tener una pérdida hasta 0% cuando llega al 50% ese va a ser mi aspecto cálido digamos útil y el que va a utilizar la óptica secundaria con este, o el paquete con óptica secundaria, que tenga este FWHM alto más me va a interesar el que más valor tiene a la hora de seleccionar una luminaria LED después de ello vienen las ópticas secundarias de tipo reflector, que estáis viendo en la foto optimizar al máximo cada uno de estos chips de LED, y esto es muy importante porque es lo que va a determinar, como veis en la gráfica que se aprovecha que toda la luz vaya hacia adelante en el lado más paralelo posible aquí es importante entender las diferencias entre una óptica TIR, por ejemplo y una óptica de reflector funcionan bien en campo cercano, por ejemplo las ópticas TIR consiguen proyectar más en distancia entonces en función de lo que entiendo me interesa más una cosa u otra pero es una óptica la que normalmente conocemos como chip normalmente la gente no entra en la parte interna pero cuando uno pues quiere una, por ejemplo, una obra de LED pues es importante tener en cuenta los otros factores las ópticas secundarias de tipo TIR que tú por ejemplo estás viendo en la foto y abajo en el gráfico pues lo que hace, los haces mucho más paralelos lo que es muy bueno para tiros muy largos de mucha intensidad al lado de los tiros de tirar a 20-25 metros por ejemplo hay un mito que es que no puede tirar a distancias largas y no es cierto en absoluto depende del tipo de óptica que se utilice la fuente pero bueno no funciona también en campo cercano aquí hay una pequeña regla que es la regla del tamaño para mí es una regla fundamental y es que a emisor pequeño menor intensidad lumínica a emisor grande menor control sobre las de luz obviamente cuando la gente es grande tiene menos flexibilidad y más calor porque es más grande entonces es un aparato más grande y cuando la gente es pequeña tienes mejor control y un peor tiro de iluminación entonces hay que entender que un emisor de led pequeño necesita siempre una lente grande y que un emisor de led grande necesita una lente aún más grande y esto es una proporción de ese tipo no hay otra manera y por otro lado que un emisor de led pequeño necesita una lente muy pequeña cuando uno pues eso intenta dar versatilidad por eso o sea que son luminarias muy 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 y también en este sentido un emisor de led grande necesita muy pocas o ningún lente cuando lo que se quiere es que tenga poco peso y poco consumo porque todas las lentes lo que están haciendo es quitar energía están quitando energía a la luminaria y haciendo que sea menos eficiente y por tanto pues vas a necesitar más cantidad de luz cuanto más cantidad de luz más calor cuanto más calor más disipadores cuanto más disipadores más peso más tamaño etcétera es muy muy importante a nivel ópticas y lentes que es un poco del tema de las lentes convergentes que hay muchos tipos diferentes aquí vais teniendo óptica tienen la lente convergente hacia adentro hacia afuera y los efectos son muy diferentes pero lo que normalmente conocería es como una lente PC por ejemplo plano converso pues es una lente convergente básicamente lo que hacen es converger las de luz hacia un foco determinado por eso veis que por ejemplo veis que hay un punto en el que se cruzan los haces es el punto de foco donde tienes pues un punto de intensidad lumínica muy 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 potente pero a partir de ahí se divergen los haces entonces a la hora por ejemplo en cabezas móviles es muy importante entender qué tipo de lente usan qué lente frontal para ver cómo convergen el haz y qué apertura voy a tener en el haz qué tipo de fombo voy a jugar y esto también es influyente a la hora de luminarias más pequeñas lo que veis acá ahora es una lente que es una lente que se creó para los faros hace muchísimos muchísimos años probablemente es la lente más antigua que todavía usamos en luminarias y básicamente es un rediseño de una lente PC es una lente plana convergente una lente convergente se ha aplanado ¿por qué se ha aplanado? porque evidentemente cuanto menos vídeo utilizas más rato y más fácil de fabricar y menos peso con lo cual la luminaria puede ser más pequeña más lejera etcétera las lentes no son tan populares como lo eran hace 20-25 años con el teatro porque obviamente bueno pues ahora las necesidades y su aplicación se usan o no se usan en televisión siguen siendo el estándar y en teatro utilizando mucho también es más difícil en giras o para ir a una fachada o en una oficina pero las podéis ver también en una luz de lectura de un avión por ejemplo o sea que es muy muy utilizada todavía y es importante entender la diferencia entre una lente fresna y una lente micro fresna básicamente es una lente con los aros concéntricos muy marcados que produce ese efecto que veis en el gráfico ahí es decir en función de si estamos si la fuente de luz está cerca de la óptica o lejos de la óptica va a crear un efecto de float o spot va a tener un comportamiento u otro por ejemplo en el spot vas a tenerlo muy cerrado vas a tener muy cortado la sombra va a ser muy difusa en float vas a tener mucha cobertura es muy amplio en las que sacas pero la sombra va a ser muy definida en el lente micro fresna tiene el mismo comportamiento que la lente fresna con una pequeña diferencia y es que la lente micro fresna deja pasar mucha más luz los atlánticos están menos definidos y por tanto es muy difusa que la lente fresna normal con lo cual puedes marcar mucho el haz es muy importante por ejemplo cuando uno hace iluminación de espectáculo donde uno usa humo para marcar muy claramente el haz y proyectar un gobo y que ese gobo se vea no solo en la superficie a la que ilumina sino también en el haz de luz es muy importante la lente micro fresna sigue manteniéndote el mismo comportamiento de sombras aperturas etc pero marcha más el haz y tiene más intensidad lumínica genera de que genera cierta aberración de los bordes un poco de hot spot en el centro etc tan precisa como la lente fresna es normal vale la diferencia entre tres aspectos fundamentales a la hora de evaluar una luminaria que es lo que es el zoom o la distancia focalizada lo que es el beam angle o el ángulo del haz y el field angle o el ángulo de cobertura básicamente lo que os quiere decir es cuánto cierra y cuánto abre la luminaria cuando la luminaria tiene zoom porque no todas las luminarias tienen zoom ahora el ángulo del haz es el ángulo útil digamos nosotros conocemos normalmente el ángulo útil para un iluminador que es que es un superficie de luz no me cae más de un 50% en intensidad y cuartura y cuartura es el tamaño del haz para una determinada distancia mientras que el ángulo de cobertura es cuando toda la área aprovechada digamos el 90% de intensidad lumínica desde el 100% hasta el 10% está por debajo del 10% ya no lo consideramos porque es difícilmente visible a lo humano y además pues va a tener una caída muy pronunciada en muy poco tiempo todo lo demás sí que es útil entonces a la hora de hacer un ángulo de cobertura o ángulo de visión es decir cuántas voy a ver pues es importante valorar esto estos conceptos son importantes porque los fabricantes normalmente utilizan valores de zoom pero esos valores de zoom no necesariamente tienen que ser bimangles incluso hay fabricantes cada fabricante tiene su manera de hacerlo que te dan una relación de zoom en donde el primer valor es un valor de ángulo de haz y el segundo valor es un ángulo de cobertura evidentemente pues a nivel de zoom el zoom es mucho más la medida de zoom o el grango de zoom es grande si usamos los dos valores algunos procesos determinantes ya estamos perdón algunos procesos determinantes en la fabricación de las luminarias ¿qué es el barring test? bueno pues obviamente cuánto tiempo tenemos testeándose es decir encendida y funcionando antes de empacarse la caja y vendértela esto lo hace el fabricante obviamente no el distribuidor una referencia que os pongo de estar alto es de 24 horas hay fabricantes que lo hacen dos horas cuatro horas fabricantes baratos nunca harán un barring test simplemente según se lo empacarán y fuera siempre hay un barring test hecho porque en estas 24 se detectan muchos posibles errores y es el control de calidad con lo cual la luminaria nunca sale al usuario final y el usuario final nunca tiene problemas o sorpresas calibración de color bueno la calibración de color es fundamental en los leds porque son dos luminarias de morrojo por ejemplo o de blanco similares a la misma temperatura de color como digo pues el firmware es fundamental de calibrar de color lo tiene que hacer siempre el fabricante voy a ir un poco rápido porque ya se nos acaba el tiempo tenemos el tema de las conexiones y en las conexiones bueno pues es importante entender qué conectores montan la luminaria y quién lo hace ¿no? qué fabricante estos conectores y de este cargador ¿no? cuál es su modelo de IP cómo de protegido está para la intemperie y cómo de legales son los estándares es decir si tienen las directivas adecuadas y exigibles por cada gobierno o por cada continente por otro las horas de vida de los leds es decir cuánto valoran los leds hasta que llegan al 70% de densidad porque todos los leds sin importar cuál todos tienen una caída lo importante no es saber qué leds es perfecto porque no existen pero saber cuánta intensidad lumínica tendrá al 70% y hay distintos leds y distintas horas por las certificaciones que es importante si si son todos los test necesarios que una luminaria sea legal sea segura ¿no? hay otros hay también una serie de protocolos que os quería comentar y con esto ya acabo protocolos de detección durante una demo que es realmente pues a nivel de potencia ¿cuál es la intensidad real de una luminaria? pues es muy fácil donde se hace un platón de luminaria un platón de referencia claro entonces por ejemplo en una luminaria una cabeza móvil bueno pues si uno sabe lo que te da un WL3000 o lo que te da un MAC2000 o lo que te da cualquiera la que tú fijas si uno tienes una referencia clara de lo que te da esa luminaria y lo que puedes hacer con ella va en función de esa luminaria no va en función de lúmenes o luxes porque solo se aplica en un proyecto en concreto necesitarás una cantidad de luxes determinada y esto no lo puedes ver una demo porque no tienes un proyecto pues es importante entender la transición entre 0 y 100 y un único ejemplo de esto pues es que hagas un fade in de 10 segundos y un fade out y ver cómo responde el color sabes cómo responden los cambios dinámicos de colores es decir cambiar por ejemplo entre un color y otro o sobre todo ver los colores más saturados que conozcas entonces por ejemplo pues eso si has hecho un efecto que te gusta un efecto con rojo y sabes que un par una luz de par con un filtro determinado te da ese rojo busca ese rojo en la demo busca ver si ese luminaria es capaz de dar ese color saturado pero también con los difíciles de conseguir y muy teatres como ámbares o turquesas luego una comunidad es un concepto importante que es que no tenga hot spot en el centro que no tenga más intensidad lumínica en el centro que los bordes que es evidentemente uniforme y plano y bueno lo puedes hacer jugando con el zoom hasta que entres la cobertura más uniforme que tengas y ahí acercándote un poco a la superficie cuál es la diferencia de luz entre el centro y los bordes finalmente la proyección es decir cómo proyectas las sombras puedes poner un objeto a distintas distancias y ver cómo qué tipo de sombra genera si es difusa si es muy difusiva etcétera también cuánta luz parásita sale por los bordes es decir cuánta luz indeseada sale por los bordes del ar y bueno pues eso lo puedes comprobar muy fácilmente en una demo breve de 5 o 10 minutos hay muchos otros aspectos pero estos son interesantes ahora os dejo mi dirección de contacto para cualquier duda que podáis tener y pues le doy la palabra a Ana o a Sergio por si hay algunas preguntas que queréis comentar hola mil gracias bueno en este momento no tenemos ninguna pregunta creo que todos van a ir poniéndola dentro de de un momento te agradecemos mucho por toda tu ayuda por apoyarnos con estos sobre todo ya de época que muchas personas están en modo fiesta es importante para nosotros sabemos también que te van a llegar varias preguntas al correo electrónico porque creo que ya empezar a ser vamos a publicar esta semana la grabación y ya vamos a empezar como a tener como todas esas preguntas recuerden que si tienen alguna duda en el cuadro de preguntas y respuestas pueden empezar a contarnos Ben tenemos cinco minuticos para poder responder esas preguntas en caso de que no acá está el correo de Ben o si no lo si no lo alcanzan a escribir pueden escribirlas a latinamerica arroba avixa punto org y nosotros las vamos a reenviar a Ben igualmente recuerden que vamos a tener nuestro primer webinar sobre el nuevo modelo de membresías de Avixa que empieza a partir de ahora de enero el 3 de enero empiezan todos nuestros nuevos modelos y el 17 de enero tendremos toda la explicación de esto bueno tenemos una pregunta nos preguntan ¿qué consideran más importante para quien vende? que se nega un buen conocimiento técnico o una buena habilidad para entender el resultado o sensaciones esperadas desde mi punto de vista a la hora de evaluar a un vendedor sin duda alguna lo importante es poder evaluar resultados es decir entender los core benefits que es lo que llamamos nosotros los fabricantes es decir entender qué hace esa luminaria especial con respecto a otra entonces es interesante entender eso y cuál es su papel dentro del mercado más que un aspecto técnico porque al final es imposible que un vendedor le enseña a un iluminador ningún aspecto técnico y en un juego de conversación que el vendedor pretende ponerse a la misma altura que el iluminador nunca sale bien al final siempre el iluminador juega con una experiencia que es imposible conseguir simplemente en discurso de venta pero a mí es muy muy importante saber explicar bien los puntos fundamentales de la luminaria lo que la hace especial y entender esto en profundidad más allá de valoraciones técnicas aparte de esto cualquier conocimiento técnico que se obtenga y más se estudie pues mejor porque va a ayudar a entender las diferencias entre la luminaria que tú vendes y las demás a ver tenemos otra pregunta y dicen para que esta red se van a incorporar iluminación a las líneas de negocio actuales qué recomendaciones tendrían y qué servicios relacionados pueden cobrar mi consejo para cualquier persona que esté interesado en incorporar este negocio esta línea de negocio es importante entrar con conocimiento lo que me refiero es que por ejemplo como la línea de negocio es muy diferente al audio o al vídeo creo que hay una serie de factores que lo determinan todo en iluminación las cosas fallan y las cosas fallan a menudo entonces es importante entender que solo venta o tener un buen servicio una buena fuerza de venta es importante tener un buen servicio técnico porque las cosas vayan bien o vayan mal van a estropearse es también muy importante entender cuando uno es en el negocio de la iluminación que es importante saber ser capaz de hacer una demostración de producto perfecta es decir tener la capacidad de llevar tu luminaria al que el iluminador requiera o que el cliente requiera y diseñar la correctamente todos los consejos que yo os daría o quizás el más importante es que os apoyéis en las marcas es decir a la hora de entrar en en un determinado área de iluminación se le pregunta a la marca al distribuidor de la marca o al proveedor lo máximo posible y te den toda la información posible y te den todo lo posible porque realmente es muy difícil sin el apoyo del fabricante entender dónde está el negocio muchas veces si uno pretende entrar como empresa de alquiler por ejemplo en el mundo de la iluminación pues es importante saber qué tipo de iluminación puedes cobrar qué tiene competencia qué te diferencia etcétera etcétera por ejemplo esto que acabas de decir también tiene algo que tenerse en cuenta cuando una persona o una empresa está iniciando como en la parte de diseño y iluminación artística para eventos que tener en cuenta todos estos tipos de iluminación lo que puede cobrar los valores toda esa parte hay muchas hay muchas fórmulas además para calcularlo no calcular de manera porcentual por ejemplo y muchas veces empresas de renta aplican un 4% sobre el precio inicial del producto algunos aplican un 1% depende de lo único que sea la iluminación cuánta gente la tiene país etcétera pero también lo puedes aplicar en función de lo que ofrece por ejemplo una iluminación de batería en un evento de coches o en un congreso tener una iluminación de batería que elimina los cables y que puede controlar 100% de manera inalámbrica pues eso tiene valor y eso tiene un costo también en el alquiler todos esos aspectos o tener una luminaria que no da problemas una luminaria que está confirmada que salen todos los riders o muchos aspectos importantes a la hora de evaluar este concepto y hacer un plan de negocio adecuado ok bueno y ya la última pregunta que tenemos es ¿cuál sería el mejor argumento usar cuando una persona está compitiendo con luminaria contra luminaria de bajo costo una empresa? buena pregunta buena pregunta bueno un poco de luminaria está basado en eso como habéis visto yo no soy amigo de las luminaria de bajo costo no tengo nada en contra de ellas tienen su función también evidentemente pues hay diferencias el mejor argumento desde mi punto de vista es el retorno de la inversión una luminaria de bajo costo va a provocar dos cosas siempre uno quiere tener un retorno de la inversión prácticamente no uno va a hacer la aplicación que va a hacer pero no va a durar en el tiempo con lo cual es imposible hacer un balance del rendimiento que ha sacado simplemente tendrá un rendimiento fallará el segundo punto el segundo punto quizá más importante es el hecho de que una luminaria de bajo coste normalmente no está preparada para sacar un rendimiento diario entonces múltiples aspectos digamos que va a convertir tu luminaria en una luminaria muy solicitada nunca presentes en una luminaria de bajo coste es decir al final una empresa de renta que quiere la de esa luminaria va a tener que diferenciarse y para poder diferenciarse va a tener que apostar por calidad no hay muchas opciones a ese respecto pero siempre el tema de la construcción de la calidad por ejemplo cuando yo hago un demo el producto en concreto intenta hablar más de la fabricación del producto de cómo está fabricado y de pequeños detalles que simplemente encenderla y decir mira que caña da que es lo que normalmente bajo coste de esas especificaciones que marca la diferencia espero bueno entonces por ahora no tenemos más preguntas recuerden acá está el correo y vamos al próximo slide por favor para finalizar otra pregunta ¿recomiendas revisar algún mercado vertical en una aplicación en particular en cuanto a oportunidad de negocios? ¿cuáles crees que son mercados verticales que más se puedan estar moviendo? en este tema bueno es una pregunta complicada hombre yo creo que ahora mismo en el mercado de la iluminación hay una oportunidad de negocio enorme a nivel de instalaciones donde yo creo que hay mayor potencial a día de hoy hotelería fachada un interés muy claro de de los clientes por iluminar los espacios porque ha demostrado muy claramente que hay ventas y que crea mucho negocio y hay un interés muy grande en la arquitectura el LED está muy 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 aceptado en arquitectura y en instalación como no es necesario defenderlo y ya es más una cuestión de en los presupuestos adecuados dar la aplicación que se pretende es decir conseguir el efecto que se pretende ser capaz de dar una buena demo un buen soporte entonces yo diría que las oportunidades de negocio ahora mismo están en el área de iluminación muy muy relacionadas con instalación y sobre todo con instalaciones multipropósito que puedan usarse para muchas cosas que hoy es un espectáculo mañana es pues un un sitio útil para el congreso por ejemplo y pasar pues es una sala de prensa ok perfecto bueno Ben muchísimas gracias por ayudarnos con todas las dudas que nos surgieron a último minuto bueno entonces como les estaba contando tendremos nuestro próximo webinar el 17 de enero de 2018 creo que ya esa semana todos estaremos trabajando los invitamos a que se conozcan todos nuestros webinars como les conté al principio en avixa.org Inside Recorder Web y también todos los eventos y las noticias que tenemos para ustedes también están en avixa.org slash events o en avixa.org subscribe para que reciban todas las informaciones que desarrollamos en la región y en el mundo por favor estos son nuestros webinars para que tuvimos para este año todos estos webinars ya están grabados y están puestos en la página si alguno de ustedes desea pueden consultarlos y en caso de que no los encuentren porque quizás no lo encuentren fácilmente porque son todos los webinars listados por favor escríbanos para poderlos orientar mucho mejor por favor que nos sigan en nuestra página de Facebook ahí van a estar encontrando información sobre lo que estamos haciendo sobre también empresas de la industria si quieren también compartirnos cuando reciben su certificado BABT diferentes noticias que también podemos compartir para todos los miembros y los profesionales en la región ven nuevamente muchísimas gracias por tu ayuda muchísimas gracias por el tiempo brindado en la preparación del webinar por estar con nosotros y a todos muchísimas gracias por acompañarnos nosotros perfecto entonces el próximo año y recuerden escríbanos para todo lo que pueda necesitar mil gracias salud 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 gracias Ben siempre ha estado más o menos bien en el tiempo o me ha extendido yo creo que estuvo perfecto digo empezamos un poco más tarde de lo normal y todavía me entró la llamada que además contesté de aquí al computador entonces hubo un par de segundos que también te interrumpí mil disculpas por eso pero todo súper bien súper bien creo que creo que en este sentido además toda la parte que tiene que ver con la iluminación justamente de esas oportunidades de negocio que no son correctamente capitalizadas todavía por el mercado y hay muchísimo potencial de crecimiento genial pues me alegro mucho de que os haya resultado útil ya sabéis aquí a la hora muchísimas gracias de hecho incluso es lo que te iba a decir Ben fíjate que dentro del último estudio de mercado bueno dentro de las cosas que hacemos como asociación hacemos obviamente la parte educativa hacemos estos programas de webinars certificaciones etcétera y hay un estudio de mercado que justamente lanzamos hace un par de meses te comparto por el resumen ejecutivo y unas presentaciones justamente que dimos precisamente se manejan algunos de los insights o tendencias principales y justamente la iluminación aparece ya como un mercado interesante para ponerle atención se maneja un nivel macro no nada más digamos luminarias en términos de eventos o digamos de tipo arquitectónico también incluso luminarias como para temas ya sabes edificios inteligentes etcétera más 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 exacto pero fíjate que está interesante porque el mercado de luminarias trae una perspectiva de crecimiento cercana a un me parece que es ligeramente mayor a un 20% anual se está viviendo este boom en todos lados nosotros que somos fabricantes vivimos muy claramente porque la la demanda es mayor fíjate que nosotros somos venimos del mundo de los eventos y sin algo yo diría que el 35% de nuestro volumen de negocio y esperamos que casi al 45% en los próximos años es instalación y arquitectura ok ok buenísimo eso está interesante fíjate bueno y de nuevo ya lo mencionó Ana de forma que quedó también pero digo de manera personal y de todo el equipo gracias de nuevo por hablar con esta parte por favor que más creo muchísimas gracias y pues digo creo creo que va a ser difícil que platicamos en lo que queda del año pero pues mandarte un fuerte abrazo y felices fiestas para ti y para la familia a todos vosotros también muy feliz navidad espero que disfrutéis con vuestra familia y pues nada agradeceros una vez más ya sabéis que para mí es un es un ser yo he aprendido mucho de mucha gente durante a lo largo de mi vida y siempre me ha enseñado algo me lo han enseñado con una condición que es que lo compartiera con los demás así que es un poco la intención de hacer estas cosas y aquí estoy a vuestra disposición para poder si os resulta útil muchísimas gracias muy agradecidos como tal en el mismo caso avísanos si podemos ayudarte en algo y pues como siempre un placer un placer recibir tu ayuda y pues estamos en contacto muchísimas un saludo gracias que estén muy bien hasta luego gracias bueno voy a empezar a revisar acá y voy entonces a revisar cómo hago para volver a organizar la grabación ¿listo? ok no pasa nada digo la revisamos justamente y vemos cómo cómo quedó perfecto entonces ciérrala y ahora de todos nos reunimos ok ya perfecto gracias chau